¿Qué prefieres? Puedes escoger la leyenda o solo la mujer Se reirán si te ven allí Y hablarán tiempo sobre ti Son historias de la calle Que se cuentan y se saben La leyenda del ensanche sur Ahora vive en la casa Sin mirar sale por detrás A comprar como las demás Son historias de una calle De teatulias y de bares La casa, la casa, la lluvia en pie Mirando atrás Un gran portal con poca luz A nadie ya le invita a entrar No queda nadie en la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más que quiera entrar Hay otra noche No se arroja en su seca piel No se acuerda ya ni de quién fue El amor fue su profesión Y el honor